Nosotros tomamos conocimiento de este hecho a través de un informe de la policía. Nos constituimos en el hospital para ponernos a disposición de la familia que estaba en un estado de shock por lo que había sufrido su hijo. Y ha quedado así todo el padre y la madre para el día lunes, para entrevistarlos y ver qué conocimiento tienen de lo que habría sucedido. A su vez el juzgado que está realizando las investigaciones sobre los supuestos autores que serían menores también. Manifiestan sus familiares que han sido menores, que viven en cercanías de la vivienda de Mateo. El juez está investigando la situación, aparentemente ya estarían identificados quiénes serían los autores. ¿La CENAF va a actuar con respecto a esto? Yo he estado en comunicación con el doctor Varela y todavía no hemos recibido ningún informe en respecto, pero sé que está sobre la pista de algunos menores de edad. De todas formas, estamos a la espera de lo que nos diga el juzgado y a su vez también estamos esperando el informe del hospital para ver cómo evoluciona el niño. Bueno, Matías Agüero, este joven de 14 años de edad que falleció hace un par de días atrás, producto de un altercado con menores de edad. ¿Cuál es la función que brinda el CENAF? ¿Cuál es el objetivo que persigue tras haber conocido este hecho tan puntual? Nosotros tomamos conocimiento de este hecho y hacemos un abordaje y realizamos un informe técnico que luego se pone a disposición del juzgado para que el juzgado determine qué va a hacer con los supuestos autores del hecho este contra el joven de 14 años. ¿Qué puede hacer la CENAF a raíz de esto? Si el juzgado determina realizar un tratamiento, se traslada a los chicos a Córdoba, al complejo Esperanza, donde luego de un abordaje se determina cuál es el tratamiento hacia ir. ¿Ya han pasado casos similares? Sí, de menores en conflicto con la ley penal, sí. ¿Acá en Río Cuarto? No tan graves, no por homicidios, pero sí por delitos de robo o hurto. No son hechos que se den cotidianamente, pero la gravedad del hecho amerita que intervengamos y pongamos todos los recursos que tiene la CENA para que esto no vuelva a ocurrir.